La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Bienvenidos a esta ventanita entre el campo y la ciudad Muy buenos días, tardes, noches, Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas de escuchas Estamos aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto pues cerrando ya un año gregoriano Y siempre con gratitudes a compañeras, a compañeros, a organizaciones Que día a día están haciendo un trabajo tan fuerte, tan difícil Cultivando, libres de agrotóxicos, comercializando de forma directa Haciendo un trabajo de concienciación hacia quienes comemos A quienes nos alimentamos En el que nos dicen, vea, estos alimentos son los que son saludables Y tratemos de hacer a un lado esos productos nocivos Que paradójicamente están más cerca Y más en nuestros hábitos alimentarios Y como es el último programa del año Entonces vamos a pensar en deseos y pedidos Deseos y pedidos Por este cierre de año Cacerito, cacerita, escucha ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son los pedidos? ¿Qué son los pedidos? Así que vamos a hacer así con Como cerrando los ojos Ahí la mano en el corazón Y un pedido fuerte para el 2024 Que puede hacerlo usted también Bienvenidos Nos pueden escribir a nuestros espacios Del Facebook En las cuentas de YouTube Y pues estamos nosotros atentos Atentas también para poder compartir esos pedidos Que usted desee para este próximo año O sea, puedes escribirlos Y también podemos intencionar desde aquí Desde la cabina máster de la Minga por la Pachamama Así es, pues Y además también agradeciendo a todos los medios A todas las radios comunitarias que también se suman a esta Minga Así que un saludito Un abrazo Y un pedido de prosperidad Y salud Para todas estas radios comunitarias Saludos y prosperidad Para Radio La Tacunga En Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Elpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapaca en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Post de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV Y también, como les dijimos, pueden hacer los mensajes de texto a través de el Facebook en arroba Minga por la Pachamama Y en el Twitter arroba Minga por la Pachamama Así que estamos atentos acá con sus mensajes, con sus deseos, con sus pedidos para este año que está ya a próximos días Que ya termina, así que... Y de empezar también Y también saludos y compañero Felipe, compañera Karina, cuéntenos también cuáles son sus deseos y pedidos en este momento de cierre y apertura de los años Gregoria Así que les mandamos ahí también abrazos fraternos a quienes están siempre atrás de las cámaras, de los micrófonos, están ahí garantizando que haya una buena señal de audio, que haya una buena señal audiovisual a quienes solo se pasan en el Facebook para que no nos manden mensajes de ahí ¡No se oye! ¡Está mal la cámara! ¡No se les ve! Gratitud a todo el equipo técnico de la Corape, pues, y nosotros estamos atentos y atentas Ajá, para que piloteen esta nave Y entonces, con esto, hoy día vamos a empezar también conversando sobre deseos y pedidos de los comunicadores, de este oficio de la comunicación Personas que estamos trabajando en eso y que es importante irle pensando, ¿no? Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad ¿Estás escuchando? Minga por la Pachamama Y volvemos a la Minga por la Pachamama Y como les dijimos, y lo prometido es deuda, vamos a conversar un poquito con dos comunicadores Y otros más que se van a juntar más despuesito sobre este tema de la comunicación Y en este cierre de año, ¿qué hemos aprendido? Más bien, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días Buenos días, Eliana, buenos días, Carlos, que ya lo vamos a ver, está ahí, pues, tras cámaras A todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando Yo soy Elba Luzardo, soy periodista de CORAPE, la Red de Medios Comunitarios del Ecuador La Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador Y encantada, pues, de estar en este espacio y hablar un poquito acerca de todas esas enseñanzas y aprendizajes Que nos ha dejado este 2023 y también esos deseos para el 2024 Bienvenida al espacio de la Minga por la Pachamama ¿Y con quién tenemos el gusto? Bueno, muchas gracias, Eliana, por la invitación, Elba, qué gusto Y a todas las personas que están conectadas también por la virtualidad Bueno, yo estoy aquí en una casa conocida, ¿no? Hace ya 15 o 16 años, más o menos, donde empezó la historia Y ahí nos conocimos también, ¿no? Así es, así que muy agradecido por la invitación, Eliana Yo más bien estaba pensando, ¿a quién será de invitar a este momento de cierre de año Para hablar de la comunicación? Y pensamos con el Marce en el Carlos, precisamente por esta trayectoria, ¿no? De ir viendo en el tiempo, porque ya estamos viejitos Ir viendo en el tiempo qué es lo que ha pasado con la comunicación Entonces, Elba, cuéntame En este año, ¿cómo has vivido este tema de la comunicación comunitaria? ¿Cómo lo has sentido? Bueno, este año, 2023, sin duda ha sido un año de mucho aprendizaje Y también de muchas reflexiones ya sean buenas Y en este caso reflexiones, podríamos decir, un poco malas Porque en este caso hablo de las reflexiones buenas Y es que, bueno, Corape nos ha dejado un aprendizaje súper grande El trabajo que nosotros hacemos en red siempre se está fortaleciendo He tenido también la oportunidad de ir a más espacios en la Amazonía Conocer ese trabajo de nuestras radios comunitarias afiliadas Que tenemos a nivel nacional, y en la Amazonía tenemos muchas He podido conocer a muchos comunicadores Ese trabajo que se fortalece cada día en Corape La verdad que me emociona muchísimo También reconocer el trabajo que hacen nuestros comunicadores de a pie Que están siempre informándonos acerca de los temas cotidianos Pues sí me deja reflexiones muy bonitas Y para este 2024 voy a seguir reforzando ese tema de la comunicación El trabajo en red y visibilizar a esos medios comunitarios Que muchas veces no son tomados en cuenta Pero que representan un rol importante para llevar esas voces a las comunidades Y bueno, en este caso las reflexiones malas No, más bien fuera de la organización Porque este año 2023 para Ecuador ha sido un año violento Un año triste para los comunicadores A nivel internacional varias organizaciones, fundaciones Consideran que el 2023 ha sido el año más violento Para la libertad de expresión y para los comunicadores en Ecuador Entonces sí, esas reflexiones en este caso de momentos malos Que también nos hacen pensar como país, como estado ¿Qué estamos haciendo para generar como que estos cambios Y brindar las garantías necesarias para que los comunicadores Realicen su trabajo sin correr estos riesgos? Entonces eso también podría decir los dos lados Los dos lados, uno, dos caras de la moneda Uno simpático que tiene que ver con este trabajo en red Donde nos encontramos entre amigos Pero otro un poco más triste Porque el entorno en el que nos encontramos No es, o sea, mejor dicho Es riesgoso, es violento, es triste Carlos, ¿cómo tú miras estos dos momentos? Este trabajo de la comunidad y este trabajo de Bueno, yo primero quisiera reconocer que este año Para que existan espacios como el tuyo Creo que es bastante positivo Justamente antes de entrar al programa Sacábamos cuentas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva este programa? Y creo que da mucho gusto que en medio de las adversidades Y de las dificultades que seguramente ustedes Han tenido que afrontar Persiste la palabra Y creo que eso es bueno saludarla Espacios como este O el de las redes comunitarias que nos están retransmitiendo O de otros comunicadores populares Que en medio de esas adversidades También siguen produciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una situación Que quiero destacar Y cuando, conversando con Marcelo Me decía, ya vamos para la decimotercera temporada ¡Tres añitos! ¡Guau! Y me da mucha alegría Entonces creo que eso es bueno Eso es bueno porque Mientras más diversifiquemos la palabra, mejor ¿No? Y lo segundo que es un poco problemático Y creo que no es solamente en Ecuador Es que creo que Año a año estamos viendo Una mayor dificultad para poder entendernos Creo que como sociedades Tenemos el desafío de saber De qué forma vivimos Con la incomodidad del otro Con el enojo del otro Con el fastidio del otro Y creo que estamos entrando En ciertos momentos Y sobre todo cuando hay coyunturas En ciertos grados de intolerancia Que nos limitan mucho como sociedad Y creo que esa es una cuestión Un poco preocupante Porque ahora que tenemos Las redes sociales La inteligencia artificial Que se potencia Que se amplifica Estas cuestiones divergentes Se acentúan Y por lo tanto Hay distancia entre las personas ¿No? Creo que eso es una situación Que necesitamos seguir observando Y ver de qué manera Un poco salimos De este atolladero Difícil ¿No? Esto de cómo dialogas Con alguien Que no O sea Que no Que no encuentras Espacios en común Que no encuentras Dónde crecer Les cuento Que también tenemos A una compañera Que sí Se ha conectado En La virtualidad Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Hola, hola ¿Cómo? No No me está oyendo Yvette ¿Estás por ahí? ¿No? Problemas de conexión Problemas de conexión Sí Entonces, ¿no? Hablábamos El tema de la Esta cuestión del otro ¿No? ¿Cómo le has mirado Este tema de Ah, dice la Yvette Que no nos escucha Ah, ese le está pasando Entonces Hablábamos de este tema Del otro ¿No es cierto? El otro La otra Ese Pero también En la minga ¿Saben qué les cuento yo? Que este El otro O el otra En realidad Este año Desde hace unos dos años Hemos estado pensando Que no es solamente El otro O la otra Humano Sino que hay unos Otros Y unas otras Que no son humanos Y que así mismo Desde hace Más o menos 500 años Que comenzó esto De la revolución Científica Ese otro Y esa otra Que no son humanos Hemos Sentido Incomodidad Y les hemos No les reconocemos Somos únicos Ellos no existen El agua La montaña El cerro Eso de pensar En recursos Nos hace pensar En esto mismo Que dice Carlos Incomodidad Que no podemos Entendernos Y eso nos lleva A lo que decías De los riesgos De vivir en espacios Violentos Y que no nos permite Como estar feliz ¿Qué hacer Desde los medios Comunitarios? ¿Cómo Trabajar Ese entorno Difícil Desde los medios Comunitarios Desde este espacio Que tienes aquí De poder Conversar Contactarse Conocer a los compañeros ¿Cómo Qué hacer? Bueno en este caso Yo sí creo Que los medios Comunitarios Cumplen un rol Importantísimo Y antes de Responder la pregunta Quiero destacar Algo que Carlos Mencionó Y es que Carlos También habló En este caso De estos espacios Que en este 2023 También se han venido Abriendo Y se les ha venido Dando la oportunidad A grupos A personas Y a medios Y en Corape Y en otros lugares Pues también Se ha dado este espacio Para que se creen Nuevos programas En donde se hablen Muchas veces De temas que en este caso Buscan ser silenciados Pero que son importantes Entonces quería reconocer eso Porque en este 2023 También se ha visto Mucho esto ¿No? Jóvenes Organizaciones Grupos Más radios Que están saliendo En las plataformas Y eso también es bonito Porque las voces Se amplían Y no solamente Quedan en un lugar Sino es que tenemos La oportunidad De poder llegar A más lugares Fuera de Ecuador Y quería hablar De ese tema Y reconocerlo Bueno en este caso Yo había hablado Acerca de esos espacios Violentos Esos espacios violentos Que lastimosamente Como periodistas Pues nos marcan Y que muchas veces Hace algún tiempo Hacía una entrevista Con la periodista De Fundación Periodista sin cadenas Y ella mencionaba De que en las comunidades Y en los sectores Muchas veces olvidados Y en los sectores En donde la violencia Se agudiza Las coberturas cotidianas Se han visto en peligro Es decir Actualmente El hacer una cobertura Sobre el desabastecimiento De agua Sobre que no llegan Los útiles a un sector Y está causando En este caso Ruido Y está causando Que el otro se incomode Y esto genera En este caso Que pues los periodistas Se autocensuren Y digan No quiero sacar esto Prefiero evitar esto Entonces Yo creo que también Hay que fortalecer El trabajo De los medios comunitarios Porque considero Que los medios comunitarios Al estar muchas veces En estos lugares Que no son Por así decirlo Visibilizados Corren el riesgo De también ser visibilizado Su trabajo Y no se sabe Lo que ellos están haciendo Y están queriendo Sacar a la luz Creo que el trabajo En red Es muy importante Creo que estos temas No se deben callar Deben de seguirse difundiendo Deben de seguirse hablando De esos Y también Creo que este trabajo De proteger la comunicación Debe de venir Desde los propios medios Desde los propios medios comunitarios Nosotros en este caso Los propios medios Internamente Brindar como esos protocolos De seguridad Para hacer coberturas Un poco más seguras Para decir En qué momento Se puede hacer esta cobertura Teniendo en cuenta El contexto Teniendo en cuenta Todas las amenazas Que existen afuera Entonces ese trabajo Desde el medio Desde el medio Y también que ese trabajo Luego vaya avanzando Como nosotros También como periodistas Igual como que Autoprotegernos Luego ir avanzando También con el Estado Que en este caso Debe garantizar La protección De los periodistas Y así Ir haciendo un trabajo En escalón Y que luego Todo esto se una Y sea un trabajo Pues súper grande Y ya nosotros Podramos tener Como que esas garantías Para cubrir También creo que Estos espacios De capacitación En los medios De comunicación En los medios comunitarios Unirnos todos Como periodistas Contar nuestras experiencias Brindarnos ayuda Ese trabajo en red Pues también ayuda A este tema Ya O sea el trabajo En red Pero también es Vivirnos O sea Cómo nos protegemos De estos De este entorno Como un poco Difícil que nos ha tocado En estos momentos Carlos ¿Cómo le ves tú Este tema De el trabajo De la El trabajo De la De la comunicación Comunitaria En estos entornos Así De ahora De este año Claro Este Creo que Ya Elba Un poco Daba una radiografía Bastante representativa Sobre los riesgos Que significa Ser un periodista Y particularmente Un periodista comunitario Ahora la gente Que nos escucha Dirá ¿Por qué es más riesgoso Ser un periodista comunitario? Bueno Es más riesgoso Por dos razones O al menos Que yo puedo Un poco identificar La primera Es por el Contacto permanente Con la comunidad Y asumiendo Que la comunidad Tiene una serie De desafíos Vamos a poner Los problemas Minería ilegal Narcotráfico Crimen organizado Y una serie De circunstancias Que al estar Alejados De esos centros De poder Que generalmente Se concentran En las capitales Entonces Las dinámicas Son totalmente distintas Y por lo tanto Hay mayor exposición Y vulnerabilidad ¿No? Y el segundo Es que muchas veces Nuestros periodistas comunitarios Forman parte De medios Que posiblemente No tengan El reconocimiento O el renombre De otros principales Medios de comunicación Que cuando Les sucede alguna cosa Posiblemente Hay una respuesta Más inmediata A nivel gremial ¿No? Y este periodista Posiblemente Al estar en un espacio Pequeño Pero representativo Tal vez no tiene Suficiente eco Y su grado De exposición También es Riesgoso ¿No? Entonces yo creo Que ahí hay Algunas cosas Que siempre Se tienen Que señalar No significa Que los otros Periodistas Que están En otros medios No tengan Sus riesgos Los tienen Sin duda ¿No? Hay matices Y características Que creo Que es importante Relevarlas Lo segundo Es que creo Que si necesitamos Que el Estado Pueda mirar Con mayor atención El tema De las políticas Públicas Para reconocer El trabajo De los medios Comunitarios Este es un tema Larguísimo Como tú sabes Eliana Lo hemos conversado Tanto tiempo Tantos años Y ese reconocimiento No cruza necesariamente Por instalar fierros Y tener frecuencias Que están buenos Y se necesitan Se necesita también Tener una legislación Que pueda darle Protección laboral Al periodista comunitario El periodista comunitario Como todas las personas También tiene que pagar Agua Luz Gas Y demás cosas Que forman parte De la vida diaria Y muchas veces Cuando estos medios No tienen los suficientes recursos Tienen que apretarse mucho Y por qué no le llegan Los recursos A estos medios comunitarios Porque principalmente Solo por poner un ejemplo La pauta estatal Publicitaria Llega a los grandes medios Que finalmente Pueden tener recursos De distintos grados Para poder un poco Seguramente Cubrir con mejor Satisfacción Las demandas laborales De sus trabajadores Y eso muchas veces No pasa con los medios comunitarios Que tienen que arañar La pauta publicitaria Y un poco Pues Los ingresos Ver cómo Se administra Entonces yo creo Que esas son algunas cosas Que podemos decir Y cierro aquí Mi intervención En esta parte Yo quiero suscribir El hecho de que La comunicación Necesita Nuestra comunicación Comunitaria Necesita desafiarse A nivel discursivo ¿El nivel discursivo ¿Cuál es? El nivel discursivo Que generalmente Hemos estado Un poco trabajando O que hemos reflejado Inclusive En nuestros espacios De formación O en nuestros talleres O en nuestras capacitaciones Tiene que ver Con ese discurso Que tradicionalmente Se ha conocido Como contrahegemónico ¿No? Contra algo ¿No? Contra la hegemonía Como discurso Contrahegemónico En su contexto social Político Cultural Seguramente ha tenido Su sentido Y ha explicado Ciertas cosas Pero ahora Creo que estamos En una dinámica Totalmente distinta No ajena A que en efecto Todavía existen Centros de poder Centros hegemónicos Centros dominantes Etcétera Pero creo que Nuestro desafío Está En mi particular Punto de vista En que los medios Comunitarios Deberían abordar La idea de Amplificar Y diversificar La palabra Es decir Lo contrahegemónico Siempre me dice Yo voy a traer A alguien que esté En contra de Yo voy a traer A alguien que piense De la otra forma O que le responda Contrariamente a alguien Bueno La amplificación Y la diversificación Nos sugiere Dinamizar la palabra Y dinamizar la palabra También es un poco Desafiar nuestras formas De ver el mundo Para ver de qué manera Podemos también tener Otras formas de comprensión Y ahí entonces El otro Para ver si es que Logramos comprenderle A ese otro Que no le comprendemos Que está distante Y a esos otros Que como tú dices Hemos silenciado La naturaleza Y sus formas de expresión Que están ahí Y que nosotros Desde una mirada Muy racionalista Decimos bueno Son solamente insumos Para poder alimentarnos Y consumir Nada más Y están ahí Cuando seguramente Tienen un relato expresivo En su propio espacio ¿No? A ver Qué interesante Entonces Este tema Del discurso ¿No? Amplificar Y diversificar Estamos ahí Conectados ya Con algunos compañeros En la ¿Cómo se llama? En la forma virtual Muy buenos días Yvette ¿Cómo estás? Hola Yvette ¿Qué tal? ¿No? ¿No me escucha? Creo que no Y además Es más segura ¿No? No te pesca datos Ditsi ¿No? Bueno Ahí vamos viendo Entonces Era este tema De amplificar Y diversificar ¿Cómo le sientes tú? ¿Cómo miras De ese ejercicio De amplificar Y diversificar En ese trabajo Como cotidiano Aquí en la Corape? Bueno A mí me parece Que es un trabajo Fundamental E importante Porque Como lo hemos mencionado Corape Siento que tiene Muchas voces A nivel nacional Esas voces Que vienen Desde la Amazonía Desde la religión insular Desde la costa Desde la sierra Entonces Nosotros siempre hablamos De amplificar las voces De democratizar la palabra Siempre también hablamos De contar Desde diferentes También visiones Todo lo que está ocurriendo Entonces A mí me parece Un trabajo Fundamental E importante Que tiene que ir Evolucionando No solamente A través de los medios De comunicación Que ya existen Que ya llevan años Y que quizás Tienen otra visión Misión Otra metodología De hacer comunicación Sino también De esos medios Que están naciendo Y esos medios Que están por nacer Y también es algo Que debe De irse hablando Desde las aulas Porque muchas veces También uno Como que en las aulas Recibe Otro tipo De conceptos Te enseñan Como que otras cosas Y luego cuando ya llegas A un medio de comunicación Te chocas muchas veces Con la realidad Y con las cosas Que se tienen que exponer Sí, dice Algo pasó Aquí hay un hueco Esto no me enseñaron En las aulas Y ahora Creo yo que también Esos comunicadores Que están saliendo Porque el rol De un comunicador Es algo sumamente importante Y que genera Muchísima responsabilidad Entonces creo yo Que un comunicador Que está ejerciendo Que está haciendo periodismo No es que tiene que Chocarse con la realidad Sino es que también En las aulas Deberían de Como que irte dando Ese senderito Ese caminito Para que tú vayas Un poco preparado A las calles Y hagas tu trabajo Con responsabilidad Entonces concuerdo Totalmente En lo que señala Carlos Es válido también Y todo eso Lo que él menciona Acerca de esta radiografía Que he hecho Acerca del trabajo comunitario Entonces yo creo Que en Corap Nosotros respetamos Mucho esto Y siempre estamos ahí Dándole a ese trabajo En red Para ir dejando Bases sentadas Acerca de lo que es Hacer comunicación comunitaria Y también Dejar por sentado El rol importante Que tienen los medios De comunicación comunitarios Que ya ustedes Lo han señalado Muchas veces Son invisibilizados Y es momento De que también tengamos Ese espacio En Ecuador Y también Del impacto Que estamos generando Ah, qué interesante En realidad Oye, y entonces Para ir cerrando Y ahora sí Ir avanzando Con los chicos De la plataforma ¿Cuál sería Tu deseo Y tu pedido Para este momento De la historia? Para este momento De la historia Como Corap O en general De la comunicación Que estamos En general De la comunicación ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno Como yo lo mencioné El periodismo Sin duda Nos deja Marcas bonitas También nos deja Cicatrices Que muchas veces Son difíciles De ir sanando Porque uno También al estar En contacto Con esos problemas Cotidianos Problemas también Como Carlos Lo ha mencionado La minería El narcotráfico Todo lo demás Que se dan En Ecuador Pues nos deja Esas cicatrices Dolorosas Nos deja Nos deja Reflexiones Entonces Yo creo Que para la comunicación En sí Pues bueno Que sigan Generándose más espacios De comunicación Para los medios Comunitarios Para los periodistas Para los comunicadores Comunitarios Para los periodistas Que también se forman En las aulas Y que sobre todo Sea un año En donde se empiece A pensar más En políticas públicas Que beneficien En este caso Al trabajo De comunicación En Ecuador Pues este 2023 Habló de un mecanismo De protección Para los periodistas Pero los periodistas Los colegas Han sido muy claros En señalar De que este mecanismo De protección No debe quedar Establecido solamente En un papel Sino es que también Necesita el financiamiento La responsabilidad Entonces Espero que este mecanismo De protección Pues sí tenga El financiamiento Y la responsabilidad Necesaria en este 2024 Que sea un mecanismo Que dé resultado Que también el trabajo Que se hace En los medios Comunitarios Se vaya fortaleciendo Que los periodistas Nos unamos Respetemos el trabajo Del uno y del otro Que no crucemos Tampoco esas líneas Esas líneas Que nos lleven En este caso A cometer errores Y a salirnos De la línea De comunicar Y que pues En este 2024 En general El país Deje de ser considerado Como uno de los países Más violentos Porque hay violencia En las calles En los hogares Contra los periodistas En las comunidades Entonces en sí Que en este 2024 Pues bueno Cambie todo eso Que nos ha dejado Grandes marcas En este 2023 Y también Como Corape ¿Cuáles serían Tus pedidos Y tus deseos? Bueno como Corape Yo creo que en este 2023 Cumplimos una de nuestras Más grandes metas Realizamos el lanzamiento De las líneas estratégicas Tuvimos ahí un evento Muy bonito En la Casa de la Cultura En donde invitamos A nuestras radios Afiliadas a nivel nacional Invitamos a varios Dos colegas Con los que hemos Trabajado en red Invitamos a varias personas Que han estado de cerca Con el trabajo En Corape Y nuestro objetivo Fue en este caso Demostrar que Corape A más de tener Esta alianza Con las radios Entre radios Afiliadas y fraternas A más de hacer esto Pues también hacemos Trabajos de capacitación De formación Tenemos nuestro canal De YouTube Corape Digital TV Por donde nos están viendo Que también para nosotros Ha sido una gran evolución Porque constantemente Está Un gran desafío Constantemente estamos Con estas plataformas Se crean nuevos espacios Entonces para nosotros El que también vean Todo este trabajo El transmitir Muchas veces Ininterrumpidamente Hasta unas 3, 4 horas De lo que está ocurriendo En el país Para nosotros Ha sido la verdad Un desafío súper grande Entonces contentos Por esa parte Por eso que logramos En ese 2023 En Corape Y pues bueno En este 2024 Lo he mencionado mucho Es repetitivo Pero para mí es importante Y es el trabajo en red Y fortaleciendo Ese trabajo en red Con nuestras radios Comunitarias A nivel nacional Seguir teniendo Estos espacios De unión Con todos los comunicadores Y conocer Lo que se está haciendo En Sucumbíos Lo que se está haciendo En Tena Lo que se está haciendo En Contopaxi Lo que se está haciendo En Jipijapa Entonces eso Fortalecer el trabajo En red Y conociendo El trabajo De nuestros periodistas Y también dándoles Esos espacios De capacitación Para que vayamos También a medida De que todo va evolucionando Nosotros vayamos En ese caminito Y no nos quedemos atrás Que podamos conversar Entre nosotros Para ver por dónde vamos Sí, por supuesto Y también que continúen Dándose esos lugares Y esos espacios Para mostrar Este trabajo comunitario Entonces en Corape Ir fortaleciendo Ese trabajo en red Si es posible Ir teniendo más radios Afiliadas Que se unan A nuestra gran red De medios comunitarios Que vean A Corape Y este trabajo Como un espacio Para no quedar en el olvido Porque pasa Muchas veces Que hay radios Que dicen No, se terminó El tiempo de las radios Es momento de cerrar El medio Es momento de quedar ahí Yo cuento una experiencia Yo soy de Jipijapa De Manaví Y mi papá tenía Un periódico Un periódico Que él fue sacando Y lo autogestionaba Y como decía Carlos Se rasguñaba Para poder tener publicidad Y a medida que fue pasando El tiempo Bueno, él falleció Vino la pandemia Yo me hizo cargo Y la verdad Es un trabajo muy difícil Porque a los medios Que no conocen Es como que se queda Ahí el espacio Y yo decidí cerrarlo Entonces yo también Cuando veo Corape Y escucho Y digo Creo que es ese espacio Para que los medios Que a veces se les está apagando Esa llamita de ilusión De decir No, mi medio queda hasta aquí Silencio mi voz Como que Corape Es esa plataforma Para decir No, la silencio Y continúo Y este trabajo Un rato se fortalece Y yo demuestro Lo que estoy haciendo Qué bonito Sí, porque más o menos A nosotros también Ha sido para nosotros O sea, si podemos tener 12 años de programa Eso también iba a decir Es porque hay la Corape Exacto Esta es la plataforma Que les dice No, seguimos vivos Seguimos, vamos Y no solamente Haciendo el trabajo De comunicación Sino también fortaleciéndonos Teniendo más colegas Conociéndonos más Y demostrándole a todo un país De que estamos fuertes Y que nos mantenemos Estamos de aquí Atentos, atentos Chicos Exacto Que no nos vamos Sí, sí, sí Entonces eso, eso En realidad fortalecer Todo ese trabajo en red Siguir teniendo más De ese apoyo De organizaciones Que nos ven Dentro del país Y fuera del país Que dicen Corape También es una oportunidad Para llegar con una comunidad De un tema de género Y demás Y poder hablar de esto Sí Entonces sí Muchas gracias Lindo acompañarles Además para nosotros En esa aventura De la Corape Digital TV Ha sido lindo También acompañarles En ese proceso Y nada pues Veamos ahora Qué nos dicen los compañeros Que están conectados Ahí en la red A ver, Ivette Muy buenos días Que también Es sobre todo El tema de la violencia Ahí, hola Ivette Porque en la Argentina También están muriendo Igual de amo que acá Creo que no me escuchan Sí, me está escuchando Lo más la violencia O sea, nosotros estamos Empobrecidos y brutalizados Ah, sí Qué bacán, Ivette En este espacio De ir pensando La comunicación comunitaria También veo que Hugo está conectado por ahí Muy buenos días Le tocó el turno ahora a Ecuador ¿No? De estar pasando un proceso Hola, Huguito ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Porque ya en otros de nuestros países Esta situación ya está como casi normalizada O sea, Paraguay es uno de los países El mismo Perú Ahora donde estoy Ah, parece que tenemos algún problema Suele pasar Suele pasar en este proceso De irles acompañando Suele pasar y sobre todo Cuando es en vivo Ahí tenemos problemas de conexión Lastimosamente A veces el internet es bueno en un lugar Pero malo en otro Por ahí están los compañeros Queriendo también compartir Este espacio con nosotros Chévere, en realidad Más bien encontrarnos Estar aquí en este espacio Oye, entonces Pensando en este escenario Hablamos de los diálogos Hablamos de amplificar el discurso Diversificar, no ve Yo estaba pensando Pero no creo que viene al caso Este tema de Viste que hay como Estas las dualidades, ¿no? Lo bueno y lo malo Entonces es como que siempre pensamos En el bien y en el mal En el ángel y en el diablo En el cielo y en el infierno Pero en realidad Cuando vemos una tercera opción O una cuarta opción A esas dos Es como que nos Incluso te asusta Te dice, no sé Es así como que yo he visto Como ciertas resistencias también A mirar esas otras opciones Que son posibles El ejercicio de los medios ¿Cómo le ves, Carlos? En ese ejercicio mismo ya de Amplificar, sí Pero en ese ejercicio de diversificar Las voces Bueno, ya tendríamos que un poco Pensar en la lógica De los medios de comunicación En general, ¿no? Los medios de comunicación En general No necesariamente Entran en este tipo de dinámicas De un poco romper La barrera discursiva De lo que está bien O lo que está mal O lo que es de este lado O lo que es de otro Más bien refuerzan ¿No? Suelen reforzar Y ese refuerzo Hace que ciertas audiencias Reconozcan que su verdad O su relato Es auténtico Y por lo tanto Se validan para rechazar Otra noción ¿No? O otra idea Que se pueda presentar Yo creo que Es muy complejo Y difícil encontrar Una solución O un camino Solo nos queda reflexionar Y yo en ese sentido Tal vez puedo poner Solamente un granito de arena Para esa reflexión Y es que Nosotros creo Que como sociedades No estamos para decir Por ejemplo Si tú crees en la altura Y yo en la bajura ¿No? Entonces Al reforzarse Mi idea de bajura Entonces la altura no existe Al contrario Creo que no va por ahí Si hay una validación De mi bajura Entonces tengo que pensar Que bueno Hay alguien que dice Que la altura Tiene ciertas cosas Y creo que debería Permearme Como sujeto Como persona Y decir Bueno Dice que la altura Tiene tantas cosas Y me dejo filtrar Va a ser un trabajo Muy interno Muy propio Porque finalmente Uno va a decir Pero bueno Hace un día Yo creía plenamente En la bajura Y ahora Tal vez hay la posibilidad De que haya una altura Y ahora ¿Dónde está el ejercicio? En uno mismo En uno mismo Es simplemente Dejarse evolucionar A nivel de la palabra Porque hay muchas personas Que tienen distintas formas De sentir y de pensar Ustedes lo manifiestan Cuando dicen Que hay otros seres Que no tienen la posibilidad Del discurso Hablado Porque si Hacen un discurso En su expresión natural Hay un discurso Hay un relato Ahora Lo otro Es que Creo que también Deberíamos un poco Entender en cierta medida La idea del consenso Siempre decimos Hay que buscar el consenso Algo así como que Todos y todas Deberíamos Llegar a un acuerdo A un acuerdo Mínimo Digamos que ese es El principio racional Objetivo Y en ciertos momentos Se puede lograr En realidad Si hemos llegado A esta humanidad Al punto que hemos llegado Es porque ha habido Un cierto grado De consenso Grados de consenso Y todo Pero creo que tampoco Podemos pensar De que siempre Va a haber un consenso Más bien Deberíamos Otra vez Aprender a vivir Con el disenso Aquí hago un ejercicio Enteramente electoral Que esto es típico De los procesos electorales Gana una tendencia Entonces uno se refuerza Y dice Esta tendencia Es la que realmente importa Y entonces Al otro Que ha votado De manera diferente Lo anulamos No importa No existe Lo desconocemos La mayoría es ya Y adiós Ya hay que traerlo Convivir con ese consenso Que se ha dado En un juego Que se dice democrático Y hay que vivir con eso Ahora Eso es un ideal Eso es una aspiración Pero creo que deberíamos Ir por ese camino Paulatino De hacer el ejercicio Que cuesta Y que nos desafía Claro Porque cuesta Porque te enfrentas Con Distintas personas Que tienen unas formas De pensar Muy complejas Y cuando te encuentras A eso que no quieres En realidad Te enojas Te da iras Te molestas Te molestas Lloras O sea No es un Viene todo este tema De la tristeza ¿No? Claro Y mira Y cuando vienen Esos elementos Uno no necesariamente Tiene que quedarse En la idea De que yo tengo Que comprender No Yo había escuchado El ejercicio Es mío El silencio Es mío Yo diré ¿Qué hago con eso? Es ahí donde uno No puede dar pautas ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Este es tu ejercicio Personal Pero está ahí ¿No? Está ahí Así es Un diálogo En el que vamos mirando Desde la comunicación Desde la comunicación popular Desde la comunicación popular Comunitaria Y también dentro De las relaciones ¿No? Con las personas Vamos a hacer además Un ejercicio Porque es difícil también Ahora en un nuevo siglo En el que vamos mirando Como en un lenguaje ¿No? Dentro del oficio radial Ya asoman dos ¿No? El lenguaje radial Que efectivamente Hacemos Toda esta Narrativa Este diálogo ¿No? A quienes nos escuchan Nos sintonizan Por las radios comunitarias En las diferentes partes Del país Pero además Hemos adicionado ¿No? Hemos ido aprendiendo Cómo incluimos Este lenguaje audiovisual ¿No? En el que estamos Con las cámaras En el que también El tema De la forma De la narrativa Es distinta ¿No? No es la televisión Dicen Usted me invita a la televisión A la radio Y le decimos A la radio Pero que salen Redes sociales ¿Cómo es eso? Y además Te dicen No es que eso no existe Porque empezamos ¿No? Ciertos esquemas En el que no es posible Comprender Y verle a este Nuevo siglo ¿No? Estamos en otro Nuevo siglo ¿No? Y además Virtual Y virtual además ¿No? Entonces Ahora vamos a hacer Un ejercicio Porque está Ibed Y le vemos también A Hugo ahí Deseosos y desesperados Por también ingresar En el diálogo Pero sin embargo Tenemos la dificultad De poder nosotros Escucharles Ya ya dice Que ya Entonces Ibed Muy buenos días Ahora como Nos encontramos Y tus aportes ¿No? En este diálogo De la comunicación Comunitaria Estos desafíos Estos aprendizajes Que estamos Dialogando Ahora aquí De en la minga Mucho el tema De la conversación Pero lo que acabo De escuchar Carlos Ya da bastantes Claves Para entender Por dónde Pensar También La Comunicación Comunitaria No anclada Necesariamente A la visión Que históricamente Tenemos en el país Es decir Arraigada A las comunidades Étnicas A pueblos Y nacionalidades Sino que también Pensar En la La posibilidad De soñar La comunicación Comunitaria Desde las organizaciones De base Desde las organizaciones De mujeres Por ejemplo Una de las cuales Yo me escribo Entonces creo que Es importante hacer esto Y cuando ya hablamos De materia de género Creo que esta es Como la Una de las principales Deudas que tiene El país Se habla mucho Dentro de lo comunitario Del tema ecológico Porque nos atraviesa Se habla mucho Del territorio Porque nos pertenecemos A un territorio Pero muy poco Se habla del tema Del género Y de la importancia Del género De la prevención Y la erradicación De la violencia De la violencia Hacia las mujeres Y a las niñas Yo creo que Este sería Como uno de los Principales retos Que le esperan A los espacios Comunitarios Necesitamos amplificar Las voces De las mujeres Pero no solo Amplificar sus voces También necesitamos Como posicionar La necesidad De reflexionar Sobre los altísimos Niveles de violencia Que se viven Dentro de las comunidades Es decir Este es un ejemplo Que para mí Dice muchísimo Del tema Si el actual Presidente De la república Está Es acusado Está acusado Por su expareja Por ejercer Sobre ella Violencia psicológica Y acoso De ahí para abajo Las demás Podemos esperar Cualquier cosa Y esto Y este cualquier cosa Es lamentable Porque literalmente Es cualquier cosa Entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno Podemos hacer Desde los medios Comunitarios El ejercicio La reflexión De cómo manejamos La perspectiva De género Dentro de nuestros equipos Dentro de nuestras agendas Y qué se habla Y qué se habla Sobre las mujeres Y cómo se visibiliza También la perspectiva De las mujeres Dentro de estos espacios Creo que por ahí Sería como uno De los principales retos Porque claro Al final también Siempre está este tema Como flotando En el ambiente De que las mujeres Cuando nos organizamos Dentro de las organizaciones Sociales Y planteamos Nuestras demandas Entre ellas Básicamente Muchas de ellas Irán en torno A la no violencia Sobre nuestros cuerpos Nos acusan De intentar separar De romper La organización Y esta sospecha Permanente Sobre las mujeres Es brutal Es dolorosa Y nos tiene Atrasados Años luz En muchas de las agendas Mujeres En realidad Difícil este tema De esa violencia física En el cuerpo mismo De las mujeres Que hay que mirarle Que hay que mapearle Pero también Esa violencia Que también se da A todas estas formas De pensar Desde el lado Más femenino Desde el lado Del cariño Del cuidado De la protección Que en estos momentos Estamos viendo Y como hombres Y mujeres Trabajamos ese entorno En el cuidado Chévere Y Bet Por esa Por esa precisión En realidad Que es importante En estos tiempos Veo que Lugo También está por ahí Conectado Muy buenos días Hugo Hola Eliana ¿Cómo están? Hola compañeros Compañeras Un gusto Saludarlos Saludarlas a todos En esta mañana Donde me encuentro Aquí en tierra En Arequipa En Perú Muy soleada Muy soleada Por acá Bueno Estamos en la cabecera Del desierto Desde luego De Atacama A ver Les estaba escuchando Y a mí me vienen Un conjunto De reflexiones Ahí en relación A Qué pensar De la comunicación Popular De la comunicación Comunitaria Porque no se puede Tener una lectura Única De esta temática Sino esto está En relación También con los Diferentes contextos De los diferentes Territorios Donde Donde De alguna manera Hace Hace O Digamos Se materializa Digamos El discurso Y Cuando uno Sale del Ecuador Y entonces Donde El tema De la comunicación Popular Todavía Es toda Una Una práctica Mucho más Fresca Por llamarlo De alguna manera Más Más presente ¿No? Entonces Las temáticas Que tienen que ver Con comunicación Y género Con comunicación Y ambiente Con comunicación Derechos De los pueblos Indígenas Cobran Un real sentido Porque está El debate De alguna manera Instalado No quiero decir Sin alto Menor Menor O un grado Mínimo Pero está Instalado Y cuando llega A otros territorios Como el caso De ahora En donde Lo que uno Nota Es que La prevalencia De los medios Más bien Corporativos Es Muchísimo Mayor Y que la Comunicación Popular Comunitaria Prácticamente Ya ha Desaparecido Uno dice Tiene Ya no cobra Sentido O sea No tiene Esa misma Fuerza Digamos Estos debates Que se están Dando En otros En otros Espacios ¿Verdad? Como en Ecuador Como en Guatemala Donde recientemente Estuve En México Donde Hay todo un Movimiento Que hace sustento Digamos A toda esta Práctica Y entonces Dices Como en En determinados Lugares Como en el que Me encuentro Donde en algún Momento Hubo todo Un movimiento Fuerte De la comunicación Popular Alternativa Hoy haya Prácticamente Se haya Difuminado Y haya Quedado En unos Intentos Todavía Que están Latentes Y presentes En diferentes Espacios Digamos Del territorio Pero que no Constituyen Ahorita Como toda una Fuerza Dinámica Augmentinadora Digamos Estructurada Articulada Que permita Dar también Un discurso Que haga frente A lo A lo Hegemónico Entonces Ahí dices Mira Como son tan Diferentes Las Los momentos En el que Estamos Viviendo Y que en este Momento Se hace Desafiante Aquí en el Caso Peruano Diría También Desafiante En otros Casos Como Como El de Argentina Que ahora También Digamos Con todo Lo que Ha pasado En relación A Mi ley Y su Ascenso A la Presidencia Como también Allí Se presentan Otro tipo De Desafíos Pero la Comunicación Popular Está presente En otro Nivel Entonces Ahí hay Un conjunto De reflexiones Que quizás No quiero Monopolizar La palabra Pero quizás Eso pueda dar Para seguir Conversando Más Adelante Esa sería Mi reflexión Inicial Interesante Esta mirada De Latinoamérica De esta Patria Como más Grande Como Esta patria Que está Ahí latente Y que En diferentes Medidas Siempre Diferente Siempre Diversificando Como Tiene que ser La vida En el Planeta Es diversificada Y además Se complejiza El consenso Ahí además Si hablamos En un país Y estamos Aprendiendo A escuchar También Estas divergencias También es como El ejercicio Y prepararnos Para Latinoamérica Si 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 no Pero también Para relacionarnos Con los seres No humanos Y vemos Ahí como Está esperando Muy Buenas Días ¿Qué tal Va Esa cuica Cósmica Hemos Pasado Del país A la región Y ahora Al universo Alicia Alice ¿Cómo Estás? ¿Cómo Te va? ¿Qué tal? Bienvenida Bueno Muchas gracias Aquí Contenta De poder Compartir Con ustedes Creo Que me Atraviesan Muchas Cosas Me parece Que los Temas Que están Hablando Son Bastante Relevantes En mi Caso Que Bueno Vengo Un poco Desde el Mundo De la Biología De la Permacultura Pero Actualmente Del mundo De la Basura En realidad Hace mucha Falta De Comunicación Nos hace Falta Tener Espacios También Desde Estos Mundos Para poder Contar Lo que Se está Haciendo Desde el Tema De la Basura Hablar Más Sobre Los Territorios Sacrificados Hablar Mal De Cómo Estamos Haciendo Las Cosas Mal Y De Cómo A la Final Todo Termina En La Basura Pero Desde El Lado Bonito Que Es Digo Que Empieza Desde Desde La Tierra Hasta Lo Cósmico También Nos hace Falta Tener Espacios Para Poder Comunicar Cómo Poder Ser Más Resilentes Cómo Poder Ser Cómo Construir Culturas Regenerativas Que Incluyan A Estos Otros Seres Que No Tienen Nuestro Nuestro Lenguaje Pero No Quiere Decir Que No Puedan Comunicarse Lindo En Realidad Ese Mensaje De La Cuica Cósmica Cómo Hacemos Para Ir Cerrando Les Parece Si Hacemos Una Rondita Y Ve Así Está También Raquel Bienvenida Muy Buenas Estabilidad Muy Buenas Días ¿Cómo Estás? Hola Hola Eliana Qué Gusto Disculpen Me Pude Conectarse Un Cuéntanos Tus Deseos Y tus Pedidos En Este Momento De Cierre De Año Pues Mis Deseos Porque Se inunde Nuevamente Este Mundo De Iniciativas Colectivas En Donde Sepamos Sembrar Y cosechar La Ternura Sobre Todo La Comprensión Y Como Bien Ya Dijimos El Reconocimiento Del Otro Que Es Además Un Ejercicio Comunicacional Y La Aceptación De Lo Tan Importante Que Lamentablemente Todavía No Hemos Podido Instalar Me Parece A mí Todos Estos Aspectos Que Rescatamos De La Comunicación Alternativa De La Comunicación Comunitaria De Esta Otra Comunicación Ojalá Digamos Siempre Que Se Abre Nuevas Épocas Pensamos En Que Sea Posible Instalarlas Creo Que Aspectos Como La Tecnología Han Contribuido Para Que Se Fortalezcan Los Medios Alternativos Pero A la Vez Digamos También Han Permitido Que En un Ejercicio Amplísimo De Democratización Múltiples Voces Sean Las Que Comiencen A Circular Múltiples Rostros Comiencen A Visibilizarse Y De esa Manera Pues Creo Nuestra Nuestra Agencia Política Además En Función De Lo Que Ha Sido Siempre De Buscar Un Proyecto Político De Justicia De Paz Pero Sobre Todo De La Instalación De Mejores Condiciones De Vida Para Nuestros Pueblos Pues Como Bien Decía Tal Vez Se Ha Debilitado Pero Así Son Algunas Épocas Yo Creo Que Nos Estamos Abriendo A Las Posibilidades De Reinstalarnos Y De Un Mejor Mundo Y Tiene La Experiencia Que Ya Tenemos De Revitalizar Las Nuevas Construcciones Y De Reforzar Lo Que Ya Hemos Logrado Porque Hay Y Hemos Caminado Bastante Si Hemos Caminado Y Seguimos Caminando En Este Mundo En Este Fin Del 2022 Al 2023 Y Este Tema De Ir Caminando De Trabajar En Red Como Están Desarrollando Ahí Los Compañeros Las Compañeras Tenemos Una Invitada Más Todavía Ya Entonces Eso Decía Haremos Una Rondita De Rapidita Entre Los Invitados Que Están Ahí Conectados En El Zoom Hay Hablando De Comunicadoras Miren Isabelita Saludos Minga Por La Pachamama Y Para Elba De Corape La Radio Comunitaria Es La Máxima Expresión De Informar Desde Radio Salinerito Bella Criollo Nos Dice Muchos Saludos Desde Calacali La Cuchara Orgánica Con un poquito De frío Pero Contentos De Apoyar La Alimentación Saludable Saludable Bueno Ahí si Esa Comer Rico Y Además Explorar Los Sabores Y eso Que pienses Al lado Dulce Que es La Mi mayor Mi mayor Mi mayor Deseo En este Momento Es Que Que Se Detenga El Genesidio Con Palestina Que Esto Pare Que Se Reconozca La Autoridad Del Estado Palestino Y Esto Creo Que Debería Ser Como La Causa Mayor Que A los Pueblos Del Mundo Nos Debe Juntar Y Este Es Mi Mayor Deseo Este Es Mi Anhelo Es Lo Que Más Espero Y Espero Con Hay Bombas Cayendo Sobre Sobre Criaturas Inocentes Entonces Yo Creo Que Esto Es Lo Más Importante Y Para El 2024 Que Quiero Quiero Que Los Medios Comunicatarios Se Fortalezcan Agradezco Las Tecnologías Que Nos Permiten Seguir Incomodando En Todos Lados Días Chicos Gracias Por La Invitación Paren No Paren Esas Masacres Que Están Sucediendo En Estos Momentos Y Por Otro Lado Que Crezcan Estos Espacios De Comunicación Bellísimos Deseos Y Pedidos Hugo Sus Deseos Sus Pedidos En Este 2024 Eliana Si me Permites Antes Había Una Compañera De Loja Me Parece Que Estaba También Conectada Que No Sé Si Ustedes Lo Vieron Y Quizás Pueda También Dar Unas Palabras Si Pero Parece Que Tuvo Problemas De Conexión En Realidad Ella Bueno 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 Este No El Deseo Mayor Es Que Sin Lugar A Dudas Es Que Todos Los Que Estamos Involucrados Y Comprometidos En Este Movimiento De La Educación Y La Comunicación Popular Sigamos Denodadamente Haciendo Los Esfuerzos Posibles Para Que Todo Este Movimiento A Pesar De La De La Crisis Y Las Circunstancias En Las Que Muchas Veces Nos Encontramos Sigamos Adelante Creo Que La Comunicación Es Esa Dimensión Que Nos Permite Precisamente Desde El Corazón Lograr Transformaciones Y Transformaciones En Todos Los Ámbitos Que Ustedes Están Trabajando Hay Algunos En Donde Digamos Este Requiere También Un Interés Especial Como Es Todo El Tema De La Migración Que Es Una Cosa Que A Mí Me Me Conmueve Muchísimo Todos Somos Migrantes Y Cuando Uno Ve En El Camino A Compañeros Compañeras Hermanas Nuestras De Otros Países Que No La Están Pasando Bien Entonces Eso Dices Como Acentuamos Más El Esfuerzo Desde El Lugar Donde Nos Encontramos Y Desde El Lugar En El Que Estamos Haciendo Comunicación Para Ir Precisamente Logrando Esas Transformaciones Ir Poniendo En La Práctica Que Yo Que Siempre Solemos Decir Solidaridad Integración Y Todos Aquellos Otros Conceptos Que Nos Llevan A Decir Que Hay Que Cambiar Las Cosas Pero Hay Que Hacer Las Hay Que Efectivamente Ponerlas En Práctica Y A Partir De Eso Ir Consiguiendo Pues Una Latinoamérica Como Siempre Hemos Dicho No De Discurso Sino De 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 Bien Por Esa América Latina No Que Con El Corazón Vamos Aprendiendo A Querer Aceptar Y A Convivir Con El Diferente Ali Cuéntame Tus Deseos Y Tus Pedidos Para Este En Este Momento Histórico Fin Del 2023 Chuta Yo Lo Que Quisiera Es Realmente Que Podemos Replantearnos Las Ciudades Que Se Reverdezcan Que Podamos Tener Más Comunión Con La Naturaleza Que Podamos Sanar Creo Que Si Estamos Como Especie Bastante Enfermitos Y Que Es Tiempo De Sanar Hay Que Reconectar Con La Naturaleza Hay Que Reconectar Con Con Este Ser Depredador Inteligente Que Si Somos Y No Estas Bestias Medio Bestias Que Somos Y Que Podamos Y Que Podamos Ser Más No Sé Vivir En En Más Armonía ¿No? En Más Tener Paz Paz Con Todas Las Especies ¿No? Que Podamos Construir Un Mundo Más Más Armónico Con Todo Lo Que Nos Rodea Que Yo Creo Que Si Es Posible Pero Estamos Muy Desconectados Y Que Ojalá Sea Un Año Para Reconectar Con Con Nuestra Naturaleza Y Con La Naturaleza En General Muchísimas Gracias Qué Bonito Mensaje Tiempo De Sanar De Reconectarnos Con La Naturaleza Raquel Cuéntanos Tus Deseos Y Tus Pedidos En Este Momento Histórico Diciembre Del 2023 Bueno Creo Que Uno De Mis Deseos Para Este Año Y Ojalá Podamos Concretarlo De Alguna Manera Generar Un Reencuentro De Todas Estas Iniciativas Y De Estas Posibilidades De Comunicación Y De Las Organizaciones Sociales Y Volver A Tejer Entre Todos Y Todas La Esperanza De Que Si Podemos Cambiar Nuestros Países Y Que Las situaciones Siempre Pueden Ser Reversibles Creo Que Eso Es Realimentarnos De Sabia Y De Lo Que Hemos Creado Y Hemos Circulado Entre Las Distintas Experiencias Y Personas Que Hemos Estado En Estos Ambientes Pero Sobre Reencuentros Liana Nos Harían Muy Bien Y Todos Y Todas Compañeras Y Sobre Todo El Volver A Pensarnos Y Siempre Estarnos Mirando Para Mejorar Ojalá Este Año Sea De Continuas Mejoras En Nuestros Procesos Eso Es Lo Que Quisiera Que Este Año Que Va A Empezar Nos Diera Y Esos No Los Pedidos Y Ahora Nos Toca A Nosotros Chicos Chicas Si No Estamos Ahí Muchas Gracias A los Chicos Que Se Sintonizaron Y Que Pudieron Hacer Este Ejercicio De Los Pedidos Y De Los Deseos Para Este Año 2024 Claro Y Ver Como También Desde Quienes Están En El Oficio De La Comunicación Unos Dentro Del Oficio Con Formación Académica Otros Con El Oficio Con Formación Del Cotidiano Del Diario Otros Con Oficio De Comunicación Desde Estos Espacios En Donde Debes Generar Diálogos Y De Encuentros De Interaprendizajes De Conocimientos De Experiencias De Prácticas Y Que Cuando Llegamos Le Decimos Pero Si Usted Es Más Comunicadora Que Quien Si Usted Es Más Comunicador Toda Su Experiencia Y Compartir Además Porque Está Brindando Ese Conocimiento Para Que Se Vaya Reproduciendo Replicando Entonces Es Como Parte De Ese Oficio De Comunicación Que Tenemos La Oportunidad De Ir Aprendiendo Y Además Muchas Gracias También Carlos Justamente En Tu Espacio En Donde Nos Conocimos Hace Algunos Añitos No Más No Están A Fú Claro Y Que Se Sigue En Este Proceso De Dar Estos Aportes Para El Siguiente Año Pues Necesitamos Incorporar Un Segmento O Si No Un Espacio Mensual Bimensual Trimestral Fijo De La Comunicación Del Diálogo De La Comunicación Y Como Vamos Viendo Porque Es Bien Interesante En Realidad Este Tema De La Comunicación Porque Lo Que Está Pasando Es Que Estamos Desconectados No Nos Gusta Del Entorno De La Fuera Y Sentir Ir Viendo Como Decía El Compañero Diversificar Opiniones Opciones Una Me Funciona La Otra No Pero Ir Pensando Como La Compañera De Corape Para Que Sea También Esa Llamita Que A veces Ya Se Quiere Apagar Pues Vamos Nosotros Ahí También Que Esa Llam Vaya Creciendo Vaya Expandiéndose Que Todos Sintamos Ese Calor Y Ese Calor Que También Colabora Quienes Hacen Este Oficio De La Comunicación Comunitaria Bien Importante Entonces El Deseo Y El Pedido Pues Está Ahí Clarito Este Deseo De Que Podamos Tener Espacios Para Que Quienes Estamos En Este Oficio De La Comunicación Demos Estos Aportes Desde Nuestros Cotidianos Desde Nuestros Pensamientos Cómo Vamos Esto A Poner Decir Al Gobierno No Decir Oigan Estamos Medios De Los Medios De Comunicación Comunitaria Necesitamos Del Estado El Estado Tiene Que Estar Ahí Presente No Tiene Que Es Un Derecho Que Tenemos No Podemos Darle Ese Derecho Solamente A Quienes Quieren Intentar De Controlar Y Vamos Viendo Lo Que Está Generando Con Ese Control De La Comunicación De La Con Todos Los Que Producen Productos Nocivos Están Aliándose Y A Ellos Están Beneficiándoles No Pues Tenemos Que Beneficiarles A Quienes Estamos Cuidando La Vida Y Por Eso Es Importante Tenemos Que Cuidar A Quienes Están Cuidando La Vida Entonces Carlos Deseos Y Pedidos En Este Cierre De Año Gregoriano Bueno Yo Creo Que Un Deseo Primero Suscribir Lo Que Han Dicho Los Compañeros Y Compañeras A Quienes He Conocido En Algunos Momentos Bueno Colectivamente No Junto A Ustedes Que Gusto Verles Desde La Virtualidad Sumarme Justamente A Lo Contar Cosas Y Creo Que Hay Esas Experiencias Todavía En Nuestra Región De Estos Comunicadores Y Comunicadoras Populares Que Tal Vez No Tienen Un Medio Potente Reconocido De Renombre O Con Todo El Recurso Económico Detrás Pero Que Están Tejiendo La Palabra Día A Día El Espacio De Ustedes Y De Otra Gente Que Desde La Virtualidad También Está Queriendo Construir Nuevas Formas De Contar Las Cosas Nuevos Enfoques Cosas Creo Que Ese Es mi Deseo Y Mi Pedido Un pedido Muy Mundano Porque Soy De Carne Y Hueso Y No Lo Puedo Evitar Es Que Ojalá Que Cuando Se Termine La Casita De Las Radios Comunitarias Del Ecuador De Corape Me Inviten Al Guasifichay Así Es que Lo Digo Públicamente Y Está Grabado Anótele Para que Mi Pedido Se Cumpla Expresamente Muchas Gracias Para que Siga Avivando La Llamita De Los Medios Comunitarios Totalmente Lindo Yo También Para ir Cerrando Ay Yo No He Pensado Pero Lo Que Creo A Mi Lo Que Me Lo Oyendo En Este Programa Todo Lo Que Hemos Conversado En Realidad Creo Que Si Viene Un Momento En El Hacia Adentro No En El Hacia Adentro Aprender O sea Mi Deseo Y Mi Pedido Para El Próximo Año Es Que Todos Los Caceritos Caceritas Escuchas Y Aquellos Que No Nos Escuchan Logren Hacia Adentro Perdonar Cosas Que Nos Hieren Y Hacia Fuera Estar Más Atentos Más Abiertos A Escuchar A Esos Seres Humanos Y No Humanos Con Los Que Cohabitamos Con Los Que Estamos Viviendo Eso Muy Bien Pues Muchas Gracias Vecinos Vecinos Caceritas Caceritos Compañeras Compañeros Gracias A Todo El Equipo Humano De Corape A Quienes Están Presentes A Quienes No Están Presentes También Un Abrazo Fraterno Y Recuerden Que El Poder De El El Poder Del Cacerito El Poder De La Casita Ya Se Cruzan Los Cables De Tantas Cosas De Tantos Programas Ya Llegaron Acá Toda La Historia No Pero Recuerden Que El Poder Del Cacerito El Poder De La Cacerita Está En Seguir Sintonizando Los Medios Comunitarios Hasta Hasta El Próximo Año Hasta El Próximo Año 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 Yukanchigaspa, cunugnina, suma guayra. Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.